20 razones de por qué Antonio Pedro fue Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificación, también los invito a darle click en me gusta Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Hoy vamos a presentar un pequeño top de 20 razones por las cuales Antonio Pedro fue Pedro Infante Solamente 20 amigos, ya sé que podemos hacer un top 1000 de esto Un top 100, un top 300, porque hay muchas razones por las cuales Antonio Pedro fue Pedro Infante Punto número 1 El accidente fatal de 1957 amigos Estuvo lleno de dudas, de anomalías, de huecos, de inconsistencias No existe amigos una certidumbre clara de que Pedro Infante fuera en dicho avión Punto número 2 Antonio Pedro amigos apareció en múltiples películas en la década de los 80's Tales como Frida, como el sinaloense, como el chubasco Al lado de grandes figuras del cine mexicano amigo, amigos Que en antaño fueron también amigos íntimos de Pedro Infante Punto número 3 Antonio Pedro amigos participó en la película El Sinaloense Al lado de quien crees De su hijo Cruz Infante Y también de Evita Muñoz Chachita Otra casualidad Punto número 4 Antonio Pedro amigos fue entrevistado en 1990 por TV Azteca Con la intención de que estos reporteros pretendían pues sacarle toda la verdad Con respecto a su pasado misterioso A su verdadera identidad amigos Pero el temeroso de las represalias en su contra Se negó rotundamente Finalmente no contestó nada acerca de su pasado Punto número 5 Dos grandes amigos como Pedro de Urdimalas y como Ventura Romero Que fueron amigos de Pedro Infante También fueron amigos íntimos ¿De quién crees? De Antonio Pedro Punto número 6 Antonio Pedro también decía igual que Pedro Infante Que José Alfredo Jiménez era su compadrito del alma Punto número 7 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos tenían la misma cicatriz en la barbilla Producto de un accidente en moto en la película a toda máquina Punto número 8 Antonio Pedro y Pedro Infante tienen la misma cicatriz en la frente Producto de un avionazo que se hizo Pedro Infante en compañía de Lupita Torrentera Punto número 9 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos tienen las mismas verrugas en el rostro y en el mismo lugar Que casualidad Punto número 10 Las dimensiones del rostro amigos de Pedro Infante y Antonio Pedro son idénticas Después de hacer varios análisis comparativos Las dimensiones, la posición de todo lo que es el rostro de las diversas partes del rostro Son exactamente las mismas Punto número 11 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos tenían las mismas orejas La misma nariz, la misma boca, los mismos ojos amigos prácticamente eran igualitos Punto número 12 Antonio Pedro en su etapa de vejez de senectud en su tercera edad amigos Tenía un enorme parecido con Doña Cuquita Madre de Pedro Infante Punto número 13 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos tenían la misma dentadura Hasta un ciego puede verlo Los mismos dientes, los mismos tipos de dientes Punto número 14 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos poseían el mismo tipo de manos Con venas resaltadas, eran manos largas, con dedos largos Prácticamente si observamos las fotografías, las diferentes películas Puedes darte cuenta que son las mismas manos Punto número 15 Antonio Pedro amigos caminaba igual que Pedro Infante Tu recordarás que Pedro Infante en su infancia tuvo unos pequeños ligeros problemas de polio Lo cual dejó un caminar característico, una época de cojera La cual también tenía Antonio Pedro, caminaban igualito Punto número 16 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos tenían la barba partida Pese a lo que múltiples opositores han señalado amigos Tenían la barba partida, eso es innegable Punto número 17 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos hablaban exactamente igual Con la misma dislexia y con el mismo tono de voz Incluso algo similar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Que habla lento pero seguro También ellos dos hablaban de la misma manera Y hay varios videos donde tú puedes comprobar esa situación Punto número 18 Antonio Pedro y Pedro Infante amigos gritaban igual en el escenario El mismo gritito, la misma característica, el mismo tonito, lo mismito amigos Eran prácticamente el mismo grito además de que cantaban las mismas canciones Aquí si vamos a hacer un paréntesis amigos señalar que aunque cantaban las mismas canciones Antonio Pedro ya no interpretaba las canciones que exigían una potencia en la voz Como lo hacía Pedro Infante en su etapa de juventud Y eso lo podemos ver en todos los artistas amigos En todos, Vicente Fernández ya no canta las mismas canciones que cantaba en su juventud Con esa potencia, con esa energía Es evidente que la voz se acaba, que la voz se termina Paparotti, el grande de la ópera Tampoco ya de anciano no cantaba las mismas No interpretaba la misma, la misma música Las mismas canciones que lo hacía cuando estaba en plena juventud ¿Verdad? No era lo mismo amigos Punto número 19 Algunos de los miembros de la familia de Pedro Infante Amigos, ¿qué crees? Han afirmado, han señalado, han aceptado Que sí, que Antonio Pedro era Pedro Infante Último punto Número 20 Su última pareja, la señora Gloria Anchondo Ha revelado en varias ocasiones Y incluso tiene un libro publicado Donde acepta, revela que Antonio Pedro fue Pedro Infante Y podemos seguir con una larga lista amigos Pero con esto es suficiente por el momento Estos 20 puntos, 20 razones por las cuales Antonio Pedro fue Pedro Infante Por hoy es suficiente amigos Quisiera, debo decir, poder saludar a todos los amigos y amigas Que comentan en este canal Que han mostrado un enorme aprecio por lo que estamos haciendo Por este trabajo, por estas investigaciones Por este seguimiento de la vida de Antonio Pedro De este gran misterio Quisiéramos saludos a todos Pero es imposible Son muchísimos las personas que comentan Pero desde aquí les enviamos un gran abrazo Un caldoso saludo Les deseamos mucha paz, armonía y sobre todo mucha salud Cuídense mucho ahora que la cosa está fea Con esto de esta situación de salud mundial Cuídense mucho Cuiden a sus hijos Cuiden a sus padres A sus viejitos A sus enfermitos Cuídenlos Si no necesitan salir Pues no salgan No lo hagan ¿Verdad? Y pues manténganse con sana distancia Y bueno amigos Pues yo los saludo Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina ¡Suscríbete al canal!